Ya se va, ya se va los gatitanos de alcanzar, con su gracia gatitan a lograr, que la fe la poco juega en tu ciudad, y señor, que lo dura y no es alegría y no es amor, que al canzar solo promueve la intención, de que al reino no haya visto un corazón. A ver si se me ocurre algo. Señores, muchísimas gracias por este carnaval 2023, en Cádiz Carnaval, y en Jerez, la feria de Jerez, y el caballo. ¡Osa! ¡Boa, pa, pa! ¡Boa! ¡Boa, ga! ¡Cuándo, cuándo, 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 cuándo. ¡Gracias por ver el video!